Señor Mishael, usted viene de barrio, usted sabe que en Cuba no se paga vida porque estamos expropiados todos, porque no hay dinero, porque de hecho ya pagamos todo nuestra vida, porque la casa no es tuya. Porque son esclavos. ¿Qué puto está loco? Esa posición de él, es la posición de todos los que se han virado contra Alex y contra Patri Vida. Todos, desde luego la Angelina, Jessy, todos son socialistas, limosneros, sin talento, que quiere que le caiga todo del cielo. No, I'm sorry, que no son capaces de brillar con luz propia, no se sienten bien, a pesar de que puedan parecer triunfadores, están frustrados en el fondo de su corazón. Porque quieren ese sistema maquiavélico, quieren que todo el mundo los quiera. Ubíquense en un sistema de libertad, usted tiene el derecho a decir lo que usted quiera, señor. Acábanse de meter ya en la cabeza. Y si usted es un artista internacional y sale otro y dice, tu canción no me gusta, pues usted se aguanta y para la próxima hace una mejor canción. Porque usted es artista, usted es un personaje público, usted es influencer, usted es actriz porno. Si yo digo que usted es esto, usted es lo otro, usted está en la palestra pública. Tú te pusiste en la palestra pública, no te haré yo por los pelos y te puse yo ahí o hablé de tu vida privada, que nadie te conoce. Entonces aprendan, eso es porque están todavía en el socialismo cubano. Y Angelina, nunca saliste. Emisa, nunca saliste. Lora, nunca saliste. Jessy, nunca saliste. Trujillo, nunca saliste. Y Milanes, están adentro todavía. Todos, eso es lo que corta la ideología, dicen muy de derecha, muy de derecha, pero no son de derecha ninguno. Todos son izquierdosos, todos. Por eso es que ellos mienten totalmente. O sea, a ellos no les importa si tú pasaste y esta taza es roja, ellos se paran delante de ti y dicen, ¿hacen un video? No, aquí está Liu con la taza verde. No les importa porque lo que les interesa es lo que quedó, la pensación, lo que se repite. O sea, hay un solo estúpido que lo cogió y lo va a repetir, ellos están felices. Han vivido toda la vida la repetición de la mentira. Tenemos que estar claros de que a pesar de que ellos están haciendo todo un esfuerzo sobrehumano, estamos ganando nosotros. Mira aquí lo que dijo Alex, y sobre todo lo quiero poner para que veamos que realmente está basa. Para que veamos que realmente ellos sí están bajo presión. Porque tú sabes dónde se nota la presión? En el concierto, ¿no? Ahí es donde se nota. Cuando se para Lenier, que ni diciendo Díaz Canet Singao y todo eso, se le llena ya un localcito de mierda. Y a este tampoco. ¿Para qué se jodan? ¿Entiendes? Para que se jodan, para que aprendan. Y no es por lo que dice Taola, es porque el público cubano ya no quiere chivar. Ni doble moral. Así de sencillo. Jack Downey, bueno, tampoco es. Blue Label, no es nada de... Pero bueno, no importa. Coñac, pues yo soy muy de coñac, yo soy así. 250. El público del miche es mucho de tomar cerveza. Ah, 12 el vaso. Carrísimo todo. Taba carita. Es que él está supuestamente, o se vende como si estuviera al nivel de gente de zona. Exacto. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que tú no puedes llenar 800? Un lugar de 800 personas es una locura. O de 600, creo que eran 600. ¿Cuánto habrá vendido viendo estos precios y viendo la cantidad de gente que estuvo allí? Esto fue a las 12 de la noche cuando me mandan estas imágenes y me dicen, el miche aún no aparece. Cuando yo amplío la foto, me doy cuenta que le dije a la gente, bueno, a juzgar por la cantidad de público, aparecerá a las 5 de la mañana más o menos. Espero que hayan llevado una mantita. ¿Vas a las 5 de la mañana? ¿Vas a las 5 de la mañana? No, es que estaba la mala mujer, el de las luces. La pareja de los bartenders. Ahí no había nadie. Mira para acá, acércame a esto. A las 5 de la mañana. Que es esto, señores, todo vacío. Mira, 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 todo, 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 pelado. Todo, 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 todo. Pero ¿y este el hombre? Claro, yo entiendo por qué quiere ir a Cuba a cantar y quiere ir a cantar en Cuba, porque esta es su realidad en Estados Unidos. ¿Tú crees que un artista impulsado por Emilio Estefan de verdad y no que Emilio Estefan le hizo el favor de prestarle el patio de su casa y tomarse una foto con él? Un tipo representado por Emilio Estefan de verdad va a tener este local completamente vacío. Te repito, después de las 12 de la noche, me lo mandaron a las 12 de la noche, me dijeron mira ahora que aquí son las 12 de la noche y todavía no aparece. Yo no sé si a lo mejor después se llenó la gente de la caravana de aquí, fue para allá y llenaron el local, pero Micha, qué fracaso, hijo. Yo creo, Micha, que si tú sales públicamente y nos cuentas a todos lo mal que te va y lo mal que te ha ido mientras tú finges ser un artista exitoso, a lo mejor todos entenderíamos el por qué tú tienes que ir a cantar al reparto eléctrico otra vez, porque es que hay personas que nunca debieron salir de ahí. A lo mejor tú eres un artista de pequeñas localidades, no un artista internacional, hijo. Ve valorando esa idea. Yo no te lo digo para ofenderte ni nada, pero te lo digo con el corazón en la mano, pero te lo digo. Esto que te han hecho mi vida es vaya un abollón, es un choque por atrás, por atrás, un accidente en acordeón. De esto no sobrevives. Este es el Micha. Este es el artista que aún no llenando locales, si atreve a desafiar al público que no quiere verlo relacionándose con la dictadura, ni visitando la dictadura, ni favoreciendo a los hoteles de la dictadura. Usted se da cuenta de lo que yo le digo, que todo el que regresa a Cuba es porque es un fracasado. Ahí estamos. Ahí es suficiente. Eso le molestó enormemente al Micha, ¿verdad? Le molestó tanto, 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 tanto que se quitó la careta, soltó los pines. Ellos vuelven a depositar la culpa, lo van a ver, en Alexander Otaola, por supuesto que es el tótem en la figura que tienen para agarrarse y justificar su nivel de fracaso. Lo que no acaban de comprender, pero sí tenemos que entender todos nosotros, todos nosotros, es que esa Ola Otaola, ese despertar, ese movimiento patria y vida, que no es un movimiento, sino es un sentir social, es un pacto social, como siempre decimos aquí, es un organismo vivo. El civismo cubano, la recuperación de la vergüenza, opera por sí misma y por sí sola. Ya trasciende a Alexander Otaola, se lo puedo garantizar. Porque si no, la gente, naturalmente, espontáneamente, no estuviera accionando de esta manera. ¿Sabes lo que tengo que decir? Cuba es un organismo viviente, pensante y consciente. Pero como ellos no pueden comprenderse, como ellos subestiman al cubano, como ellos creen que el cubano es estúpido, ahí tenemos otro denominador común que va desde Lola hasta Misha, ¿verdad? Que no tienen, para ellos en sus diferentes contextos más bien o personalidades, creen que los cubanos somos anormales. Pero yo lo creía que hacemos, que no tenemos capacidad de ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es verdad, por mucho tiempo hemos estado así, pero ya hay un gran sector de la sociedad cubana, sobre todo en el exilio, que sabe perfectamente lo que por lo menos no quiere. Y creo que eso, y aquí se está manifestando, porque en realidad, Otaola no hizo una ofensiva contra Misha en todo este tiempo, así que tú dieras, ¿estás poniendo Misha a Misha para que nadie vaya al concierto? No fue así, lo tocó puntualmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es suficiente, es suficiente, porque no, el público, ellos desprecian profundamente al público cubano. De fondo, lo desprecian, y eso es lo que se denota en la manera en que ellos se proyectan. Y ahora acabo de recordar algo que Juan Manuel Caos siempre me decía, que para estos artistas y para los que saben, cuando uno se exilia, los exiliados perdemos un país, y cuando perdemos un país como artistas, sentimos que perdemos a nuestro público original. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú eres un artista valiente y tú sales al mundo libre, tú te mides, ¿verdad? En el mundo libre y te impones o haces que, ves si de verdad tienes talento o no. ¿Qué sucede con Cuba? Que Cuba es un público cautivo, señores. O sea, esos espectadores que ellos añoran, son rehenes absolutos, no hay nada más que hacer, no hay nada más que ver, es un público cautivo, un público que por mucho tiempo solo tenía la televisión cubana. Por tanto, lo que pusieran ahí, en 23 y M era lo que era. No es un público real ni ganado. Es un público que se les obligó a que se consumiera tu música. ¿Sabes? No sé si me hago entender un poco. ¿Qué competencia? Ahí la explicación es muy sencilla. No hay competencia. Tú puedes ir a Cuba y llenar cualquier plaza porque sencillamente no tienes otra opción. No existe otra opción. Y como no existe otra opción, pues tú tienes que comerte el que te pongan en la esquina, ya sea Manolito y su trabuco, o sea Pepe el Cojo, o sea en Misha. ¿Entiendes? Que si hubiera tres plazas y estuviera la diosa en una, gente de sola en otra y en Misha en otra, en Misha no iba a tener a nadie conectado. No, tampoco. Ni conectado ni presentado. O sea, no habría nadie en la plaza. ¿Me explico? Y ya, si ponemos a Alexander Otagola en una hora a Carabola en otra plaza, pues no habrá nadie en ningún, dos, tres conciertos. Es así, señores. Es un público cautivo. A mí esa frase siempre me conmocionó porque es como si tú quieras cantarle. Es cuando tú vas a una cárcel a cantar, señores. ¿Qué van a hacer? Qué triste, qué triste que lo que tú quedes y que tu carrera quede sea para ir a cantarle a preso. Tú vas a una cárcel y ahí lo dejo. No, y a tener que ir a la cárcel para poder llenar un concierto. O sea, hay que oír. Está bueno, ya están asejando a los hombres. Estás ya... No se está haciendo un poco con la puta esta. Y es ahí, ahí, ahí. ¿Qué vamos a empezar? Ya vamos a salir a la escala de esta señora. Está bueno eso. Estoy dejando, estoy dejando, estoy dejando, estoy dejando. Y ahí arriba uno, arriba uno. Ya me llame a la de la sangre ya. Ya me llame a la de la sangre ya. Uno tiene familia y uno lo que está aquí es peleando, intentando salir adelante. Y tú con tu mariconay, con tu descaro, lo que está ahí. ¿Me entiendes? Arriba uno y arriba uno, mi hermano. Tú no le pagas un mil a uno. Tú no naces. Tú eres un cingado. Tú eres un tipo cingado. Cingado en Cuba, cingado en Miami. Ahí te dieron la oportunidad. Pero ¿quién tiene que pagarte ningún bil? ¿Te das cuenta que es una mentalidad socialista? Tú no me pagas un bil a mí. Nadie tiene que pagarte un bil, mi hermano. Los bil estudios te los tienes que pagar tú solo. Esa es la mentalidad socialista. Y ahí voy a otro tema del sistema de cultura, del socialismo y del comunismo y en la isla cárcel. ¿Cuál es? Y es que los artistas no tienen que competir, no tienen que tener talento, solamente tienen que ser comunistas para poder triunfar. Porque ahí viene el socialismo y la izquierda es lo mismo aquí en Estados Unidos y en todas partes. Y te subvenciona. Por eso tenemos a un Bad Bunny en donde lo tenemos, porque salió de donde salió y se promovió desde la izquierda y se promueve desde la izquierda porque se promueve toda la mierda que él quiere promover. Es un movimiento lo que quieren promover y por eso es que está donde está. Porque no importa tu talento, que no cantes, que tengas que usar autotune, que sin autotune parezcas una chiva o un pavo real. No, no, no. Lo que importa es que usted sea ideológicamente lo que yo necesito. ¡Gracias!